Casi es Halloween y ya hicimos un vídeo de que se disfrazarían los personajes en Halloween el año pasado, así que aquí vamos con otro Este personaje se lo va a currar este año y se va a disfrazar de Eleven de la primera temporada, o sea que se viene rapadita de cabeza ¿Cómo esto que ya me he rapado? Y este personaje todo lo contrario, ya sea por falta de ganas de originalidad o de dinero, se va a echar una manta a la cabeza y es un fantasma Creo que ninguna de las tres es por vergüenza Este personaje se pide un cosplay de Aliexpress, el que mal le vaya, y pues le llega de Aliexpress, yo, eso es muy yo, la verdad, que me cuesta 10 euros y me pienso que me va a llegar aquí un traje hecho a mano Pero este es el personaje que se disfraza de... tú ya te has disfrazado, ya empezamos tan temprano Y este es el que se ha pedido el cosplay del Genshin, que tiene la cuenta casi nivel 60, todo el personaje C6 y... esto es una broma, ¿no? Me callo y lo que salga... mira que bien, de Jaemico, mira Jaemico, ya está Pero ¿dónde va una Jaemico sin su Raiden Shogun? Hay que meter salseo improvisado aquí, ya, la Raiden ¡Escúchame! ¡Un, dos, tres, Raiden! ¡Dios, si me das un personaje que no esté repetido ya, prometo dejar de improvisar, me daré un guión para los vídeos y... ¡Era broma, era broma! ¡Hostia! Aunque me moleste, tú de Raiden Este personaje decide disfrazarse de un superhéroe profesional De All Might Tres rondas rápidas de los típicos disfraces de Halloween ¡Vampiro! ¡Hostia, el de vampir, esa le pega que flipas, fanart! ¡El monstruo de Frankenstein! ¡Tío, cómo se... ¡Lo estaba pensando! ¡A que nosotros también! ¡Dios! Diableso, diablesa, Ceci, se está poniendo fuerte nada más que para este disfraz, porque claro, como va a ser camiseta El año pasado salió Bakugo y este año... ¿Te imaginas? ¡Fanart! Cabeza y grupa de caballo, y esta es la cabeza de caballo La... La cabeza de caballo de dos metros ¡Por favor, Deku! Grupa de caballo ¡Por favor! ¡No! ¡Ah, vale, he repetido! ¡Mira, por Dios, qué afán de protagonismo! ¡De protagon... ¿What? Deku ¡Mira, ya está! All Might va con All Might, paso Y ya lo último, salseíto de Joker y Harley Quinn que van juntos, el Joker ¡No, tú saliste ya! Este va del Joker y convence al otro para ir de Harley Quinn, en plan parejitas Mira, me rindo Joker ¡Gracias! ¿Y quién va de Harley Quinn? No, necesariamente tiene que ser... Voy a explotar ¿Quién va de Harley Quinn con Todoroki? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!